a las colonias unidas espero que me den algo más de manga ancha cuando todo esto acabe tú me ayudarías como hiciste con orlais los localizarías y evitarías que perjudicaran a las colonias unidas pero es imposible si el gabinete averigua que soy el responsable de los ataques bien me aseguraré de que se le cargue todo a orlans espléndido entonces tienes trabajo importante por delante lo he hecho hecho está brillante es que lo he hecho hecho está en qué puedo ayudarte hasta otra hablamos luego vamos justo a tiempo acabamos de llegar buenas noticias el microbio y el aceles son tan efectivos contra las sanguijuelas térmicas como contra los horromorfos así que cualquier plan debería funcionar para eliminarlos de nuestros mundos considerando de lo que es capaz la planta lázaro no creo que podamos encargarnos de esas cosas lo bastante rápido ya le he enviado la información al gabinete para ponerlos al día bueno y qué hay de ti has encontrado algo alguna pista sobre quién pudo orquestar los ataques fue un tal doctor reginald orlans el perpetró los ataques orlays reginald orlays que lo hizo él no creía que siguiera con vida seguro que fue él afirmativo en este momento las pruebas van de camino al gabinete no sé mucho de orlays pero alguien con una mente enferma debe ser juzgado por sus crímenes y luego recibir el tratamiento adecuado es un trabajo impresionante bueno pues haznos un resumen donde está orlays conseguiste atraparle orlays está muerto las cosas se torcieron no estoy no estoy muy bien no prefiero no hablar de ello vaya lo lo siento no haré más preguntas bueno al menos ya no no podrá hacer daño a nadie más deberíamos darnos con un canto en los dientes dadas las circunstancias entonces supongo que lo único que podemos hacer es llevar esto ante el gabinete a menos que haya algo más que debamos tratar puede que ésta sea nuestra última oportunidad de hablar las cosas antes de que el gabinete tome una decisión sobre los horromorfos qué método te os convence más para solucionar el problema de los horromorfos el microbio llevará a cabo la eliminación mucho más rápido si nos preocupa que vuelva a utilizarse la planta lázaro esta es la opción adecuada el gabinete puede asegurar la planta lázaro así no nos arriesgaremos a más sorpresas si trasteamos con un microbio te estás en paranoiando sabes cómo funciona podemos hacerlo con seguridad ya sé cómo funciona conozco los cálculos pero una probabilidad de mutación de una entre un millón no es cero bueno pues parece que no hemos acabado supongo que lo mejor sería dejar que opine el gabinete a ver qué clase de riesgo supondría traer de vuelta a los aceles los aceles no son hostiles contra los humanos pero son mega fauna si alguien decide pelearse con uno la cosa se puede poner fea pero ya se extendieron por todas partes una vez cuando las ceo los criaban como ganado así que el riesgo de introducirlos en nuevos mundos es mínimo sin embargo usarlos para eliminar a los horromorfos y las sanguijuelas térmicas no va a ser tan cómodo como con el microbio la rapidez es un factor importante por lo que sabemos ahora sobre la planta lázaro pero con los aceles al menos lidiamos con un riesgo que conocemos a ver es que me es que me recuerdan a un bicho de del horizon cero down y sinceramente si si aparece en esos bichos por todos los planetas a mí me renta son bonito pues vamos allá sí os damos de nuevo la bienvenida ojalá nos reuniésemos en mejores circunstancias pero según el informe de jadrian y el que acabo de recibir parece que el ataque de horromorfos en nueva atlántida no fue un hecho fortuito sino un asalto planeado es cierto esto que leo es correcto fue un ataque deliberado por dios un ataque con horromorfos como es posible recibiréis un informe completo en cuanto hayamos acabado entonces es cierto lo que afirma el segundo informe fue regina lorleis el responsable de los ataques sí fue orlans parece que así es mi colega rastreó la información después de nuestra visita a londinion regina lorleis no habían informado de que le habían matado se encontró el cadáver flotando en etérea el informe mencionaba que te enviaron a por él supongo que las cosas no salieron según lo planeado así me contaron lo de la misión y quién la ordenó sospechaba es que orleis pudiera estar involucrado en los ataques qué es lo que sugieres sólo que habría sido mejor que hubieras conseguido encontrarle antes de que matara a ciudadanos de las ceo bueno piensas responder a la pregunta o no sospechabas algo sobre orleis no pensábamos que se que tratábamos con un criminal conocido bueno parece que te adelantaste a todo el mundo este informe contiene pruebas definitivas de que orleis inició los ataques con esa planta lázaro que descubrió el equipo de la comandante sanón es algo espantoso desde luego aunque habría sido mejor que al fin se hubiera enfrentado a la justicia de las ceo parece que os merecéis todos los elogios por encargaros de él antes de que pudiera volver a atacar te lo agradecemos ahora que hemos desenmascarado al villano podemos ocuparnos de otros asuntos con la de cabos que has atado la planta lázaro los ataques las sanguijuelas térmicas probablemente hayáis salvado miles de vidas pero ahora le corresponde al gabinete garantizar que esto no vuelva a suceder por tanto el gabinete asegurará la planta lázaro en londinion todo el material relacionado con la planta quedará clasificado para evitar que nadie más conozca su naturaleza buena decisión señora presidenta qué clase de medidas emplearán las ceo para proteger la planta lázaro bueno por suerte la hostilidad natural de londinion facilita bastante mantener a los intrusos a raya pero nos aseguraremos de contener su crecimiento de que el acceso a la planta esté bien regulado y de aumentar la presencia de nuestras tropas en londinion coincido en la decisión correcta me alegra que lo veas así bien pasemos al último tema el gabinete ha acordado implementar un plan para lidiar con los horromorfos y ahora también con las sanguijuelas térmicas presentes en los mundos humanos de hecho ya hemos empezado a poner en marcha medidas para buscar nidos desconocidos en todos los puertos y asentamientos de las ceo aunque nos consta que es una solución parcial el proyecto que estamos emprendiendo será arduo y largo así que nuestro primer paso será decidir cómo gestionaremos todo exactamente presidenta el microbio supone un gran riesgo los aceles son más seguros para alguien con conocimientos de biología limitados puede pero la tecnología que hay tras el microbio no es ningún misterio presidenta no es peligroso usarlo para eliminar a los horromorfos sería la vía más rápida para proteger a la humanidad y las soluciones rápidas suelen ser las que mejor resultan verdad como ves el gabinete no es capaz de llegar a un acuerdo nos gustaría saber cuál es la posición de tu grupo comandante lo hemos debatido largo y tendido pero aún falta la opinión de mi camarada ya veo sé que quizá no sea tu especialidad pero nos gustaría saber qué opinas al respecto a ver es que los aceles son lo más seguro y encima son ganado estoy totalmente de acuerdo no debemos profundizar en ciencias impredecibles esperemos que los mantengan bajo control eso es precisamente lo que pretendemos orden por favor comandante sanón doctor walker le parecería aceptable confiamos en su juicio asunto zanjado pues comenzaremos el proceso de inmediato hoy es el día en el que la división de gestión de horromorfos de las colonias unidas os da la bienvenida a los tres como miembros fundadores como corresponde a un grupo así el gabinete quería mostrar su gratitud en el día de hoy el número de ciudadanos de clase 1 aumentará en 3 clase 1 los 3 es una broma lo que intenta decir es que muchas gracias así sí eso mismo muchas gracias que es un ciudadano clase 1 es un estatus reservado sólo a quienes han consagrado su vida a las colonias unidas o realizado proezas por su causa los de la clase 1 disfrutan de un crédito amplio y de descuentos adicionales en el coste de las mercancías de las colonias y me han dicho que el ático es impresionante gracias presidenta os lo habéis ganado bien hay mucho que hacer comandante sanón doctor walker espero que estéis dispuestos a seguir trabajando a la cabeza de la investigación de la dgh en marte sería todo un honor en lo que te respecta la vanguardia facilitará gran parte del apoyo de la dgh sobre el terreno como miembro de la vanguardia y la dgh confío en que cumplas con tu deber habla con tu comandante tu alas y no recuerdo mal debería poder facilitarte misiones de ahora en adelante además te ayudará a conseguir los beneficios que conlleva el ser clase 1 de parte de todas las colonias unidas tienes nuestro más sincero agradecimiento se ha aplazado la reunión esto no salga de aquí pero las facciones a veces recurren a los mercenarios de ecliptic tanto el colectivo freestar como las ceu por eso les dan mangancha vale vale vamos al espacio-puerto vamos al espacio-puerto espérate ah bueno así tengo un montón de actividades pero primero vamos a hacer esto salta tengo que Será mejor que lo reconsideres Todo mal He recogido algo que podría interesarle Vale Vamos a Valo ¡Socorro! ¡Socorro! Aquí la comando de Freestar Niagalu Si alguien oye esto ¡Los sistemas fallan! ¡Necesito ayuda! ¡Repito! ¡Necesito ayuda! Estás en espacio del colectivo Freestar Espera mientras escaneamos tu nave Bien, hemos acabado Te damos la bienvenida a Hope Town ¡Socorro! ¿Qué coño pasó aquí? ¡Socorro! 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 Por favor, dime que vienes a echarme una mano y no a robarme la nave. Bueno, no está mal la nave, pero no quiero robarla. No. Haré lo que pueda para que vueles de nuevo. Con que me lleve a Hopetown, me lleva. El resto ya se arreglará allí. Ahora me pongo. Gracias. Te debo una. Nos gusta ayudar. Gracias. Gracias.